Buenos días, habla Ana. Gracias. Hola, Charly, ¿cómo estás? Yo también, lista para empezar mi trabajo. Bueno, tengo unos 10 minutitos, ¿está bien? ¿Te puedo ayudar? Sí, en cuanto a la entrevista de la ciudadanía. Ok, como te expliqué la otra vez, este proceso dura de 4 a 6 meses. Cuando tú sometes la aplicación a la oficina de inmigración, ellos te van a mandar una carta. Y en esta carta te van a dar una fecha, que va a ser el día de la cita que tú te tienes que presentar a la oficina de inmigración. Ahí te van a hacer la entrevista para la ciudadanía. Bueno, la aplicación para mandarla a la oficina de inmigración te va a costar 680 dólares. Desafortunadamente, sí, tienes que mandar todo el dinero a la oficina de inmigración porque es para la aplicación. No, no hay descuento. Hay una forma que es la 648 y esa es una forma médica que mandas para que te den un waiver o una tipo beca. Pero realmente nosotros no recomendamos que las personas la llenen porque eso quiere decir que tú estás incapacitado para aprender. Y realmente yo sé que tú eres una persona muy inteligente y te puedes aprender las preguntas que te van a preguntar. Claro que tienes que estudiar. El día de la cita te van a hacer alrededor de 10 preguntas. Eso tiene que ver con la historia de los Estados Unidos. Entonces, si tú contestas correctamente 6 preguntas, vas a pasar el examen. Pero si contestas equivocadamente 4 preguntas, entonces vas a fallar el examen. No lo vas a pasar. No, no es tan difícil. Cuando tú estudias la información, no es difícil. Y yo sé que tú lo puedes lograr. De hecho, puedes llamar a la agencia de Citizenship and ASL for the Deaf y ellos te pueden ayudar, te pueden guiar. Y allí se enfocan en lo que tiene que ver con inmigración, ciudadanía, hacen entrevistas. Y así tú te puedes dar una idea de lo que se lleva a cabo ese día. Sí, de hecho, tú puedes participar. Son entrevistas, es solamente como actuar. Ahí tú pretendes ser el oficial de inmigración. Otra persona pretende ser el intérprete. Y otra persona es la persona sorda. Y entonces allí tú puedes participar y te vas a dar una idea de cómo se maneja esa cita. La entrevista dura alrededor de 15 a 25 minutos. Entonces, ese día llegas, te presentas, un oficial se va a sentar contigo y te va a hacer preguntas personales de lo que tú pusiste en la aplicación. Y también te va a hacer preguntas de los Estados Unidos, de la historia. Sí. No, la oficina no provee un intérprete, pero tú puedes llamar al 1-800-Customer-Service y ellos te pueden proveer un intérprete para ti. Sí, ese mismo día, si tú pasas, si tú contestas correctamente las 10 preguntas o arriba de 6, entonces tú vas a pasar automáticamente. Después vas a esperar y te van a mandar una carta diciendo felicidades, pasó el examen y te van a dar una fecha cuando van a tener la ceremonia donde tú vas a recibir tu ciudadanía. Yo sé que tú lo puedes hacer porque realmente es una persona muy inteligente y si tú vas a la clase, vas a estudiar y aprender todo lo que necesitas. Pero mira, yo tengo una llamada que me está entrando. ¿Podemos hablar un poquito más después? Ok, entonces, si tienes otra pregunta, siéntete libre para llamarme, pero por ahorita yo te llamo después, ¿ok? Ok, Charlie, te cuidas mucho.